muy buenas amigos qué tal cómo estáis bueno hoy como veis estamos en casa no estamos en el pesquero y es porque bueno os prometí que en el siguiente vídeo haríamos lo del sorteo de los mil suscriptores aunque ya somos los pocos más en lo cual os lo agradezco de corazón a todos uno por uno gracias espero que sigamos así sigamos apoyándolo y si te ves no lo estás pues suscribirse y unirse a esta gran familia que vamos a hacer que esto va para arriba señores que yo voy a poner todo de mi parte para que eso sea así vale bueno antes de ir al sorteo poder preparar un vídeo vale un vídeo de unas capturas la verdad que os va a gustar porque son anchovas xl anchovas grandes estamos hablando de anchovas de kilo y medio a dos kilos y medio estamos hablando de deportes buenos y que nos hicieron disfrutar la verdad que un buen rato si es verdad que que me hubiese gustado hacer la entrada allí pero como fue una salida relámpago pues os voy a enseñar los señuelos antes de ponerlo en el vídeo porque los dos señuelos son son nuevos vale en este caso voy a presentar primero este este yerbai que es artesanal repito artesanal que esto no no está en el mercado vale esto me lo hace un compañero y me lo hace al color que yo que yo le pido en este caso es verdecito y y gris por abajo brillante lo que no sé si se verá bien vale no sé si se verá en este caso bien ahí está verdecito y gris brillante vale para que le damos la luz y no sé si se está viendo en este caso bien vale tiene 70 milímetros y tiene 10 gramos vale en este caso pues lo tuve que poner o sea lo puse y lo tuve que quitar más bien dicho porque me dio miedo hacer anchovas tan tan gran de grandes portes pues es un vino de 70 y el último vino prácticamente tragado y lo voy a perder entonces decidimos cambiar vale cambiamos a otro y no es otro que perdonadme un momentito que se me va a pagar el cuadradito de la cámara y si no le doy no veo lo que estoy enseñando me voy a disculpar bueno decidimos cambiar y pusimos el paseante esto es un 125 19 gramos vale es un pan y spray es un regalo de un aparte de un gran amigo un gran gran amigo mucho ya lo conocéis que es el spinning vuelva extreme mi compañero guanga es artesanal de él también vale lo ha hecho él y me lo regaló el día ese digo mira pues tengo ganas de probar un un paseante que sea que tire y me dice ir a prueba este y me lo dio a probar y al final me lo terminó regalando señores ahora lo voy a ver en el vídeo vaya pasada de paseante le pegaron unos trompazo que ahora lo voy a ver no voy a adelantar nada y el colgó ahí lo tenéis es azulito por arriba y un poquito transparente y gris por abajo un poquito transparente vale es una pasada un pan y despedida de acuerdo pues estos son los dos señores que uso en el vídeo vale así que porque digo antes que son artesanales señores bueno pues lo digo porque en el vídeo anterior enseño la blanca que ya sabéis cuál es perfectamente la blanca perla de refleos rosas y verdes y si es verdad que digo que es ryuki vale es ryuki artesanal lo que pasa que no debo de decir ryuki simplemente es un yerbai artesanal punto es muy parecido pero prácticamente tampoco se parecen nada porque tiene más peso artesanal más peso tiene más lances y aparte tiene unos colores que eso en el mercado no está vale pero bueno como digo varias veces ryuki en lo cual es con función mía os pido disculpas antes que nada vale porque bueno yo no quiero yo decir cosas como un compañero me pone en un comentario que no voy a dar no voy a dar nombre que me pone que estoy dando información falsa señores esto lo quiero dejar claro me puedo equivocar vale todo el mundo se equivoca pero yo no lo he hecho con esa intención vale es que la intención ahí no tengo ninguna simplemente hablar por hablar y digo ryuki bueno si es verdad que no termino diciendo que es la ryuki artesanal pero que doy información falsa señores no esto no es mi canal es para entretener para reírnos y si aprendemos unos de otros cualquier cosita que yo pueda enseñar en los vídeos o lo que sea o que me pidáis pues yo eso súper agradecido de acuerdo pero yo no engañarnos en este canal lo que es el engaño y la falsedad no va conmigo soy bastante humilde ya me conoce hoy soy un pescador bastante bastante humilde no sé ni más ni menos que nadie si no enseño mi manera de pescar pero bueno creo que es un poco excesivo decir que yo doy información falsa cuando también me podéis decir que doy información gratuita porque os digo un montón también de originales que yo no gano nada ni el canal gana nada o sea que yo digo que si el shakton que si esto que si lo otro donde comprarlo y eso es gratuita porque ya os digo que a mí no me da nadie nada para el canal y mucho menos para ustedes o sea que eso no también me lo pueden decir y eso no me lo dice pero veo que me equivoco y y de artículo me lo insinúan que está bien porque me equivoco pero bueno también se puede decir de otra manera y pero bueno que los respeto ya digo no di nombre no di nada y espero que el compañero y los demás compañeros si hay que crear una pequeña duda me disculpéis que no ha sido mi intención vale pues nada señores dicho esto os voy a dejar con el vídeo y cuando termine el vídeo os espero aquí no irse porque os enseñaré las cositas del sorteo y vamos a hacer un ratito aquí viéndolos que os va a gustar lo que os traigo hacen que nada señores disfrutad del vídeo y en un momentito nos vemos donde aquí en nuestro canal de spinning yo soy eso yo soy una feisin hasta ahora mío bueno mira señores mira mira no sé si lo estáis viendo mira aquí pegadito en la piedra mira y va a ser tirada en la río que no me va a ir a ir a os voy a enseñar con lo ahora ir a ir a ir a tirar ir a observar en la primera tirada ayer te ha ido para adiós tío en la primera tirada hostia esto al soba al soba al soba señores al soba mira y mi colega guamba también un doblete señores ya que al soba más buena tío mira ahí mira la mía loco mira señores mira señores mira qué pedazo al soba y mi colega guamba como espérate guamba espérate guamba oye señores no me la que me tiene el día tío está hombre mira señores y el vinilito nuevo que quiere acillar o vivir a mi colega guamba mira aquí tiene la mía mira la chabola que está sacando mi colega guamba vámonos guamba para arriba diseño y vamos a seguir con el señorito nuevo y vamos a seguir 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 que mirar 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 que tiene el día del arte nuestra vamos a ver vamos a ver si enganchamos una más que las tenemos aquí mira, mira, uy, picadita picadita hemos tenido pero no la hemos cogido mira señores, mira que escaso va el sopa comiendo mira que escaso va el sopa comiendo mira, mira que escaso va el sopa comiendo mira señores, mira que picadita ha dado y otra picadita guapa otra sopa buena y otra sopa buena buena mira, mira, mira señores mira que sopa más guapa está más harto mira, mira que va a azar otra vez señores ahí os lo dejo, mira vamos a disfrutar un poquito de ella mira que el sopona señores vamos 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 y aquí la tenemos señores vaya el sopote ay que me va a cortar el hilo ay me cortó pero bueno, no pasa nada señores no pasa nada está aquí mira mira como os ha copiado el soñuelo nuevo bueno, vamos vamos a arreglarla y ahora vamos vamos a seguir vámonos señores qué buen tijita el sopa gorda sí señor bueno señores aquí lo tenéis vamos a echar a echar los lados a ver cómo se comporta tijita a s a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Vamos a recogerlo porque estamos un poquito más lejos. Tiene un movimiento y un tira de agua que es exageradito. Ya por aquí. Vamos a recogerlo. ¿Cómo funciona este diseño, loco? Increíble. Señores, dos pedazos de picar. Dos pedazos de picar y se me han soltado. Bueno, dice que es la tercera para la vencilla, ¿no? Vamos por la tercera. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si puede ser. Pumpa. Pumpa. ¡Mira, señores, mira! ¡Mira, señores, mira! ¡Mira qué taponazo la acaba de meter ahora! ¡Uy, el pan y el pre. Uy, mi colega guamba, hoy. ¡Cómo está lucido hoy, primo! Uy, 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 uy. Esto es una vista buena, ¿eh? Mira, 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 señores. ¿Habéis visto el salto que había pegado? Era mía, era mía Es increíble, tío Esperamos que no... El pan y fré también, que tiene también puesto Mi colega Guamá, pues también le ha pegado Otro taponazo Cuidado, socio, no hay que tirar ahora que... Que está Se está metiendo abajo otra vez ¿Sí? Mirad, señores, ahí la tenemos Viene cogiendo malamente Viene cogiendo con el portero de atrás Ya vamos a ver si podemos levantarla Ya vamos a ver si podemos levantarla Porque ya ha visto la piedra Son axobas muy buenas, señores Ahí está Bueno, vamos a ver Vamos a ver la sacadera Espera hace un momento Que abra las sacaderas Vamos a ver Vamos a ver, señores Que la tenemos ahí Y la ha metido por abajo La ha metido por abajo ¿Qué sabe la bicha aquí? Como no la meta por la cabeza Ahí está dentro ya, señores Ahora sí Ahora sí Pan y spray Diseño de mi compañero Guamá Que me la ha dejado Para probarla hoy Y mirad Que me está liando, señores Ahí la tenéis Vamos a quitarla Y ahora la enseño arriba Vámonos para arriba Y la enseño arriba Ahí está Espera hace un momentito Tengo la cañita aquí Y vamos a quitarla aquí arriba Mirad, señores Que pedazo de ensño Ahí la tenéis Espera hace un momentito Espera hace, señores Vamos a cogerla bien Pues no voy a hacer Que me vaya a clavar La potera Mirad, señores Mirad qué virguería Aquí la tenéis Y el pan y spray De mi compañero Guamá Nos la ha prestado hoy Y de loco Nada Vamos a seguir Porque parece que el paseante Ha estado dando sus frutos hoy Vámonos, señores Vaya al showbona Buenas de nuevo Bueno, espero que el vídeo Os haya gustado Esas capturas Estas anchovitas XL La verdad que echamos rato Bastante curioso Y nada Sin más preámbulos Pues vamos a ir Al sorteo Que es lo que nos interesa ¿No? Quedéis ver seguro Las cositas que os traigo Os voy a avanzar Que todo lo que traigo Es artesanal ¿Vale? Todos Todos De cada uno de los señuelos Son Hechos por mi compañero ¿Vale? En este caso Ha querido colaborar con el canal La verdad que De todo Lo que hemos traído La verdad que Se ha comportado bastante Entonces aquí Le mando Un gran saludo Y aparte De darle las ansiedades Desde aquí ¿No? Y bueno Señores Vamos a empezar ¿No? Vamos a ir sacando las cositas Y os lo voy a enseñar Bueno Tengo aquí No os podéis enseñar Mirad Lo voy a sacar aquí Tengo aquí la brosa Mirad Madre de Dios Madre de Dios La que diría Igual que me diría Ustedes Agregándose Suscribiéndose Agradeciéndome las cosas Por el canal Dándole a me gusta A los vídeos Pues creo que también También os merece Y todo esto ¿Vale? Ya todo lo que os traigo aquí Pero os lo voy a enseñar Os voy a enseñar uno a uno Y explicando cómo son Y todos los gramajes Y todo Para que no haya confusiones ¿Vale? Para que no haya Ningún tipo de confusión Bueno Espera un momentito Que es una de las cajitas abiertas Y estas cajitas Ahora quiero enseñar Al final Bueno Vamos a empezar Señores En este caso Con los paseantes ¿Vale? Vamos a empezar De arriba para abajo Os voy a dar Los señores Que tengo yo En mi casa ¿Vale? Todos los que veí En los vídeos anteriores Y que me vais a disfrutar Y que me preguntáis Mucho por ello Lo que pasa Que son artesanales Y no os puedo ayudar En enlaces Y en cosas de esas Pues eso es lo que os he traído ¿Vale? Así que Espero que os guste Vamos a ir Enseñándoles Uno por uno Y vamos a ir explicándolo Vamos a empezar Con los paseantes ¿Vale? Espera un momentito Que se apaga esto Y no Ahí está Señores Aquí lo tenéis Primer paseante ¿Vale? Este es Es más natural Verdecito Rosita Y gris por abajo ¿Vale? En este caso Es Mirad A ver si ahí lo hace Un poquito más Hice una mitad mejor Ahí Es que le he metido Los plásticos también A ver Aquí vais Que está nuevo Y Y bueno Esto es Un hidromagno ¿Vale? Este es el artesanal Y os voy a poner otro Este si os gusta Este seguro que os gusta Porque este No lo voy a poner aquí Porque no se va a ver Y acercaros lo más posible Este es el blanco nácar ¿Vale? El blanco nácar Con reflejo rosas y verdes Que os lo he puesto También en el hidromagno También os lo he puesto En los paseantes ¿Vale? O sea Tenéis Uno natural Y el blanco ¿Vale? Del que siempre me pedís En este caso Estos hidromagno Son De 125 19 gramos ¿Vale? Son los que yo uso Que veis que tengo Una rajita y amarillo Me lo habéis visto En algunos vídeos En fin Aquí tenéis dos ¿Vale? El blanquito Y el natural Esto es un paseante ¿Vale? Esto es un paseante Dos paseantes Ahora vamos a pasar A los minos ¿Vale? A los yerbais Que sé que el santo os gusta Como veis Tengo aquí unos cuantos Unos cuantos Que es este 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 Y Me falta Me falta Me falta Me falta ¿Cuál me falta? Pedro Me falta este Vale Me falta Vamos Aquí tenéis Dos Tres Cuatro Y la blanquita Estas son ¿Veis? Ahí tenéis la blanquita Que con la luz La blanca Pues es normal Esta es la pezla ¿Vale? La La rocita y verde Aquí tenéis también Que es la negra y moradita Que me la veis también En uno de los vídeos Este es el boquerón Que por abajo Como brilla tanto Como veis Es porque Tiene Tiene el reflejo Y esto es Esta es la balanza Para prácticamente El pescado azul Dejame la pasada Después tenéis El famoso Por la noche Que yo digo mucho Por la noche ¿Vale? Que es el Amarillito Naranjita por arriba Y blanquito ¿Vale? Este es para por la noche Y después Tenemos uno Natural ¿Vale? Yo lo veo por ahí Que es verdecito Cambia de color Se pone rosa Por abajo El blanquito Se pone gris Bueno Esto hace Este es más natural ¿Vale? Y El típico Amarillito Y blanco Voy a tener Que lo voy a tener Que sacar De los paquetes Tío Porque yo A mí no veo nada Tío Pues que no Lo veo Tío Estoy diseñando Yo veo reflejo Ahí Y la verdad Que no le está Viendo bien Que es que vamos A ver los paquetitos Como van a pagar algunos ¿No? Vamos a ver si así Se vea lo mejor En este caso ¿Qué va? Y me acerco más Pero todavía Bueno señores Este es el Amarillito Y blanco Que es No sé De qué manera Ponerlo A que se vea Por el largo Escurito Por atrás Tampoco Ya va Bueno Señores Más o menos Este es el Amarillito Y blanco Y Y Estos son los Cinco colores Que os traigo Traigo Los cinco colores De Yervais Ya sabéis De 80 milímetros 12 gramitos Y medio Estos son los que yo Utilizo ¿De acuerdo? Los cinco Tanto el amarillo Y blanco Como el natural El boquerón Que ya me lo habéis visto Tantas veces El de por la noche Amarillito Naranja Y blanco Es para por la noche Que por la noche Esto es Una cosa Perfear Y la famosa Blanca Con rocita Y verde Los reflejitos Son todos 80 12 gramitos Y medio Aquí tenéis Cinco ¿Vale? Como veis Tenemos dos Paseantes Tenemos Cinco Minos Repito Artesanales Todos hechos Por mi compañero Y Ahora vamos a ir Con lo que nos queda Que serían Los vinilos Tenían los vinilos ¿Vale? Aquí tenéis la cajita Curiosa ¿Verdad? Y aquí Bueno Pues como veis Espérate Os voy a enseñar A ver de qué manera Os lo enseño Que se vea bien Ahí está Ahí Para que no nos demos mucho Aquí lo tenéis Aquí tenéis Son Vinilos Son blancos Los tenemos De 10 gramos Y de 15 gramos ¿Vale? Estos son Estos son 4 De 10 gramos Y 4 De 15 Son los que yo utilizo ¿Vale? También voy a decir Uriginia Porque también lo utilizo Que es solo happy Pero este no tiene Nada que ver con el happy ¿Vale? Es muy parecido Pero es más gordito La silicona Es más gruesa Pero esto pesca Ya os digo yo Que pesca Demajara Cuando lo Quien se lo lleve Lo va a probar Y ya me lo dirá Esto es una pasada Señores Es una linda pasada Ahí lo tenéis Son Como os digo 8 ¿Vale? Que viene la cajita 8 Bueno 8 en realidad No Porque mira Esto me lo ha metido aquí El compañero Que esto no lo sabe hacer Pero bueno Mirad Aparte de los 8 Que viene con sus cabecillas Cada uno ¿Vale? Montado entero Aquí nos acaba De poner también Un cuerpo también De repuesto ¿Vale? Pues si dice Esto vale tanto Par de 10 Como el de 15 ¿Vale? La cabeza Os vale también Tanto una como la otra ¿Vale? Pues estos serían Los minos 8 minos Para ustedes también Bueno En este caso Para el ganador ¿Vale? Bueno señores No sé Yo creo que Me he comportado bien Dos paseantes 5 minos 5 minos Todos artesanales De mi caja O sea que ahí están todos Creo que Esto me lo he pedido Muchos de ustedes Y 10 minos Que también los utilicé yo De 10 y 15 O sea que yo creo que esto es Una pasada De sorteo Yo creo que me he colado Me he colado Nada Me queda corto tampoco ¿No? Yo creo que está Está de lujo Lo he hecho esto de corazón Señores Ya sabéis que todo esto sale de Sale de De mí Porque no Nosotros no No lo tenemos colaboradores Ni nadie Que no es Que no es Tampoco es una cosa que yo Esto lo he hecho de corazón Lo hago Cuantas veces haga falta Ya que ustedes estáis ahí Para cuando Aquí está Yo también Simple problema ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo lo he visto flojo Pues tiene doble y flojo ¿Qué podemos hacer? Pues que en vez de Un Ganador Va a haber Dos Señores Va a haber Dos ganadores ¿Por qué? Porque aquí tengo más Iguales que los otros Tengo otros Dos paseantes Tengo Otros Cinco Minos Iguales que los otros El mismo Los mismos Los mismos Gramajes Mismos colores Todo igual Y por supuesto La cajita También ¿Vale? Como veis Tengo dos cajitas Señores Va a haber Dos ganadores O sea ya Tirando la caza por la ventana Dos ganadores Que espero que Que os guste Lo que os he enseñado No sé si se ha visto Muy bien los colores Pero bueno Ya en los vídeos Habéis visto que Que son colores que pescan Que Lo he hecho de corazón Y También quería incluir Os lo voy a decir cierto Pero Quería incluir una gorra del canal Tanto para uno Como para otro Pero Bueno Estoy teniendo problemas Y hace tiempo Lo estoy esperando He cambiado Se lo he dado a otro Para que me lo haga En fin Bueno Que me va a tardar Si Si De aquí hasta que De los premios Me llega Da por eso De que os voy a dar una gorra Cada uno ¿Vale? Cada Cada premio Va a tener una gorra Si están aquí ¿De acuerdo? Que ojalá tuviera La verdad Porque llevo ya bastante tiempo Esperándola Y Me llegó la mía de rebote Como yo digo Y veo que Que va Que no Bueno Lo ha tocado Bueno Señores No lo digo más La base del Del concurso Por supuesto Primero Hay que Estar suscrito En el canal Esa base Es importantísima ¿Vale? Estar suscrito En el canal Si no lo estás Ahora es el momento Segundo Dadle un like A este vídeo ¿Vale? A este vídeo Me dejáis un pedazo De like Y me dejáis un comentario En este vídeo también Pero que le vamos a dejar En el comentario En el comentario Y me vais a decir ¿De dónde me veis? ¿Vale? Porque El sorteo Señores Lo voy a tener que hacer Nacional ¿Vale? Porque Como sabéis Esto todo lo pago yo Y la verdad Que no está la cosa Como para Pero bueno Lo intentaremos Más adelante A ver si puede ser Hacemos uno Eso Pero Ahora mismito Es imposible Entonces Me voy a dejar En el comentario Como os digo ¿De dónde me veis? Y después El comentario Que queráis ¿Vale? Del sorteo Del canal De mí De lo que queráis ¿Vale? Repito Estás suscrito en el canal Que si no lo estás Ahora es el momento Señores Un like A este vídeo Y un comentario Que el comentario Empiece por Te veo de O soy de Como queráis De tal sitio De no sé qué De en el pan Tú por ejemplo Yo sería Yo te veo desde Huerva Por ejemplo Y eres un curapedro Bueno Pues perfecto Vale O si no O no ponerme nada Ahí quiere Nomás que me ponéis Que soy Te veo de tal Y te has suelta Todo Bueno pues está Perfecto A poco Hace falta Que me pongáis En el canal Si no queréis Pero de dónde soy Importante ¿Vale? Esos son los tres requisitos Y nada señores Lo voy a subir Este vídeo Lo voy a subir hoy Que es viernes Y Vamos a esperar Al siguiente viernes No Vamos a dejar dos semanitas ¿Vale? Pero me voy a hacerlo el viernes Me voy a dejar dos semanas Y hacerlo el viernes Lo vamos a hacer el sábado A las 8 de la tarde ¿Vale? Lo vamos a dejar A esas dos semanitas Y un día Bueno dos semanas Y un día Para que la gente También ya se agregue Y para que todo el mundo Tenga la posibilidad De llevarse esos minos Esos paseantes Y esos vinilos Que tanto queréis Como la blanca Y todas las cositas esas Señores Hasta aquí el vídeo Espero que el vídeo De antes os haya gustado Espero Espero que El sorteo También Y con esto me despido No quiero hacer más largo el vídeo Gracias a todos Gracias a sus suscriptores Seguir apoyándolos Seguir Repartiendo el vídeo Por todos lados Compartir Para arriba Redes sociales Con los amigos Los grupos En todos lados Que lleguen los vídeos míos Hasta donde tengan que llegar Señores Vamos a seguir apoyando el canal Y yo seguiré aquí Para ustedes Esto lo hago Por y para ustedes Y es un placer Es un placer Haber hecho esto Para ustedes Que espero que os guste El sorteito Que vendrán muchos más Vámonos al lío Señores Este es nuestro canal De spinning Soy Azuna Fishin Me despido aquí De ustedes Y nos vemos pronto En otra jornada Gracias Y hasta otra ¡Gracias!